Para Perú todo es difícil, a mí me interesa la visión que se tiene desde Perú del torneo clasificatorio y para nosotros todo es difícil. Para nuestra gente lo que hay que decirle es, pongan los piezos en la tierra, en las cuatro primeras fechas tenemos un fixture muy, muy, muy complejo, muy complejo. Podemos llegar a la quinta fecha en muy mala posición si se dan resultados con cierta lógica, con cierta lógica, ¿con cuál lógica? Con la lógica que enfrenta a equipos que tuvieron la posición que tuvieron en la eliminatoria pasada. O sea, si la lógica se diera, nuestra posición en la quinta fecha sería triste. Una posición que yo no quiero, por eso hay que luchar a brazo partido por el primero, por el segundo y por el tercero que es en la cuarta fecha, para tratar de llegar a la quinta, y esto es el año que viene, en una posición mejor que la que tuvimos, porque la que la lógica indicaría que debiéramos tener. Así que hay que estar muy fuertes, muy unidos, preparados para cualquier resultado, conscientes de que para nosotros fácil no hay nada. Esa es la posición de Perú, del entrenador de Perú por lo menos.